...estaron hoy frente al edificio del Consejo de la Judicatura Federal como parte del segundo día de la jornada de manifestaciones en la Ciudad de México a unos días de que se cumplan seis años de la desaparición de los muchachos. Aunque algunos manifestantes realizaron pintas en paredes y vidrios del edificio, no se registraron personas lesionadas. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡No luchas, luchar! ¡No luchas, luchar! ¡No dejes de luchar! ¡No luchas, luchar! ¡No luchas, luchar! Bueno, en seguimiento a esta jornada de manifestaciones, mañana a las 10, irán a la Fiscalía General de la República. El sábado, el gobierno dice que dará un informe sobre el avance en las investigaciones. Ese día los padres y normalistas van a celebrar una misa a las 3 de la tarde en el Ángel de la Independencia, desde donde marcharán a las 4, hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí en el Zócalo de la Ciudad de México.